¿Te has preguntado qué es lo que pasa a altas horas de la noche en una de las ciudades más grandes del mundo? Esto es lo que pasa en la noche. Acaban de un carro aventar a un repartidor de Rappi que viene en una motocicleta. Estoy en la calle de Río Niza 36, Estina, Guanamburgo. 11 de la noche. Así es la vida nocturna de la ciudad con más de 9 millones de habitantes. Gente caminando en la calle, bares y restaurantes a reventar, comercio por todos lados, comida callejera, mesas y comensales en la vía pública y obviamente bebidas alcohólicas. Personalmente me he quedado dormido en la barra de mi amigo. Desperté, estaba así y eso fue todo. ¿Qué pasó anoche? Que no me recuerdo. Y luego le estoy llamando y digo, me encerraste aquí, no me puedo salir. Se nos van sin pagar obviamente porque estamos en vía pública y por el mismo momento que estamos pues se nos van luego de vista y se van sin pagar. Otra la verdad que acá no se pueden ni caminar y les mandamos en Uber. Y pues varias parejitas se acaban peleándose entre sí y se va la chica o le avientan las cosas. Es un poquito de todo en esta bella ciudad. En la Ciudad de México un clásico de noche para los enfiestados son los tacos y quienes trabajan ahí tampoco se salvan. ¿Le ha tocado tener que pedirle a alguno pues que ya se retire? Sí, hay algunos que agarran mucho la fiesta y aquí empiezan a hacer desorden o los vecinos se quejan o los mismos comensales del lado de la mesa. Entonces sí hay que decirles, ahí muere tu cuenta. Una de la mañana. Conforme avanza la noche, algunas zonas de la ciudad comienzan a vaciarse. Por ejemplo, esta es una de las zonas comerciales más importantes de la Ciudad de México. Y a esta hora, siendo la una de la mañana, a los únicos que podemos observar son a los que la mantienen limpia. ¿Qué hora se tiene que presentar en la noche? Aquí a las 10. Miles de personas viven de noche. Pero no por gusto, sino por necesidad. Y a las 6 me voy, me voy. Pues somos varios. Ya se acostumbra uno. Tengo dos años ya. La noche avanza y en esta ciudad pasa de todo. Sin embargo, no todo es felicidad. Mientras grabábamos este video, fuimos testigos del peligro al que todos estamos expuestos. ¿Qué te duele, amigo? Tu brazo, no lo muevas, no lo muevas. Te vamos a quitar la mochila. El auto se fue. Estamos apoyando al motociclista. Amigo, ¿tienes a alguien que quieras que le llamemos y le avisemos? Sí, ya la se lo soporto. Sí, espérame un segundo. Voy a jorgar con el 911 y yo te voy a ayudar a marcarle. Aguanta, amigo. ¿Cómo te llamas? Juan Carlos, aguanta. Soy reportera, ya estábamos deteniendo aquí, así que tranquila. ¿Grabaron en accidente? No, no, amigo. Estábamos en la esquina. A ver, Juan Carlos, trata de apretarme lo más que puedas. ¿Ven esto? Sí, sí, el dedo gordo. ¿Tienes una esencia, mira? El dedo gordo. ¿Mis piernas? Sí, la siento. Me duelen, pero... Afortunadamente, Juan Carlos la libró y logró ponerse de pie después de ser revisado por los paramédicos. ¿Puedes revisar que tú estés bien? Sí, no. ¿Puedes ir a la vida? Pues sin palabras, esto es lo que pasa aquí en la Ciudad de México. Todos están expuestos, así que hay que tener mucho cuidado. Ya lo vimos, este joven acaba de recoger un pedido, iba a entregarlo y desafortunadamente tuvo un accidente. Con imágenes de Roberto Amezcua y Alex Aguilar, edición de Roberto Razo informó Ingrid Montejano.